Empezamos a cambio de televisión, está con nosotros el director del Instituto Poblano del Deporte, Salomón Jauli, amigo aquí de la casa, incansable promotor, consentido de la casa, incansable promotor de lo que será, bueno pues, ya es nuevamente la sexta edición del Maratón Internacional de Puebla, se abandonó algún tiempo después del esfuerzo que se hizo en el sexenio de Manuel Bartlett, hoy Salomón a punto de terminar la administración, pero más consolidado que nunca el Maratón, del que por supuesto vamos a participar, Selene y tu servidor, Selene va a correr 5 kilómetros, yo voy por los 21, entonces vamos por los 21 y vamos a ver... Arturo, no le mientas a tu público ni así, ahorita lo va a ver... Vas a correr 21, vas a correr 10, ¿qué tal mi querido Salomón? Caray, qué gusto, gracias por invitarme, has hecho dos fanáticos del deporte, debes estar muy orgulloso, así como muchos poblanos más, que sin duda, pues se han visto motivados en este sexenio Salomón, con el crecimiento de la infraestructura deportiva, con el crecimiento de las pistas de Tartán, ahora estamos corriendo en el CENCH, tiene una pista de Tartán increíble, el Maratón Puebla 2010, Salomón, ya está muy cerca. Sí, sí, ya está muy cerca, para mí es una alegría, gracias por la invitación, la oportunidad, este que sea, es mi último maratón, y me da gusto, pues, que la ciudadanía me haya tomado con esa... ahorita llevamos casi 11 mil inscripciones. ¿11 mil inscripciones ya? 11 mil, estamos a un mes, cosa que nunca lo habíamos... Increíble, o sea, hace dos años, ¿cuántos participantes hubo? 15 mil, ¿no? No, 32 mil. 32 mil que salimos del Zócalo, hace dos años. Hace dos años. Y el año pasado hubo más, ¿no? Claro, el año pasado ha sido el que más participación ha habido. Que no corriste, Arturo, yo sí. Que no corrí porque estaba yo un poco lesionado de espalda, que Enrique Dóger corrió los cinco kilómetros, que Zabal había prometido que se le iba a quitar lo gordo, iba a correr por lo menos cinco kilómetros, y no los corrió, Enrique Dóger sí los acabó. Sí, yo lo... Con trabajos, pero los acabó. Yo fui custodiando a Enrique Dóger, corrí atrás de él. A ver, vamos a ver si los políticos este año corren, ¿no? Hay políticos muy buenos... Jorge... Jorge Ruiz Romero. Jorge Ruiz Romero. El presidente del Tribunal Electoral. Reinaldo Lascano, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez Morales, yo creo que ya se va a echar los cuarenta y dos. Pablo Fernández del Campo, diputado local, veintiuno. Él es medio maratonista. Hay muchos diputados y políticos sanos. Salomón, antes de seguir, ¿qué te parece si vamos platicando y vamos viendo nuestro entrenamiento? ¡Ay, no, qué pena! De Arturo Rueda y Selena Ríos rumbo al maratón. Mira, oh, Lord. Ahí está nuestro entrenador, Zenón, que nos estamos poniendo de acuerdo en la estrategia que vamos a seguir para entrenar. Mira, ahí estamos. El reloj, el iPod. Mira, los vestidos. Ad-Op. Ad-Op, exactamente. Mira, todos listos. Y ahí empezamos, carajo. Empieza la carrera. Ya me lo había dicho, que se me mueve muchísimo el cabello. Mira, se me mueve muchísimo el cabello, Selena. ¿Cuánto llevas corriendo ya? Yo, como siete años. ¿Siete años? Nada, apenas, apenas, ya es tu duro. O sea, todo eso, todo lo mismo. Ah, apenas, tendrá como seis meses desde la campaña. Mira, carajo, Rocky se queda pendejo. Ven, ven aquí, el día, para que vean. Ven, holguita, pásate por ti, para atrás. Se ve, se ve. Mira, ahí está, Selena también. Oh, Lord. Y se fue por mi kilómetro. Quince. Se ve más profecía. Ah, yo corro más que el gordo. ¿Cuántas vueltas hicieron? Ese día corrimos, ¿qué, cuántos kilómetros? Cuatro. Diez vueltas ahí a la pista verde del C, pero se cortó. No, no, no. Sí, no, no, eran las 11 de la mañana, ¿no? A las 11. No, no, pero qué bueno que es esto, de verdad. No, este, mira, ya, y la verdad, he hecho un lujo correr en la pista verde del C, ¿eh? Está increíble el... No, no era necesario la cámara lenta. Qué barbaridad, mi querido. Mira, y ahora el entrenamiento en natación. Somos unos triatlionistas. No, 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 yo casi me desmayo en la alberca. Eso sí, el agua está un poco fría. trae selene ahí como un color ahí si te vi de comer selene tienes que reconocerla en la alberca la más felicidad es escolar si estamos hablando ahora tú entrenabas ahí un agua un poco fría más bien estaba fría siempre porque no tenía caldera en aquella época bueno pues ahora no prenden la caldera para ahorrarse lo de la caldera entonces el agua sigue estando yo nadé los primeros 100 metros y estaba mareadísima pero fíjate una cosa ve nomás mi técnica ve nomás mi técnica cuatro brazadas tomas aire cuatro brazadas cosa que no hacías antes muy bien mi hermano Michael Fett se queda corto olor y fíjate que Michael Fett trae wets y tú no lo traes así es que doble razón doble razón ve nomás no hay fíjate y me dio en la mano ahora te voy a decir una cosa de la ventaja del agua fría la ventaja del agua fría es que te empieza a fortalecer a todo lo que es tu cutis y tu piel te reafirma el cuerpo todo lo reafirma te lo endurece a las mujeres lo están muy bien eso es algo y además te relaja no sé ustedes cuando salen de nadar en cambio si te sientes con el agua fría entera o sea mira y aquí viene son como las olimpiadas es la selección de clavados gol que chistoso ay cuando nos tiramos de los mil metros de los mil metros oye fue ese domingo verdad pues está cerrado sábado 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 me hubieras puesto los mil intentos no me hubieras puesto los mil intentos no me hubieras puesto los mil intentos me voy a limpiar como ven nuestras olimpiadas no no excelente me da un gusto estoy haciendo esto que tal un cambio de vida un mejor no 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 si Salomón nos ha cambiado la vida gracias a David este gracias a Ofir la gente de la producción que hizo el favor ahí de acompañarnos a este entrenamiento brutal que tuvimos el el sábado mira como va él así este paso pero tú puedes llevar tres pasos con el mismo paso o sea es el mismo paso que llevas si fíjate como le vas cargando todo ahorita a tus rodillas ajá si tú vas corriendo y metes un poco la cintura hacia adelante si tu carga va a los talones entonces tú descansas si haces esto mira bueno metes esto y luego puedes volver a tu paso normal puedes tener tres pasos para ver cómo la ves en su muy bien las tres recomendaciones antes de un marato a ver nada de dulces en caso de estar un poco pasados nada de tortillas nada de tortillas y nada de pan ok y aquí al último vino nada nada mucha agua ahora la fruta no en la noche la fruta solamente en la mañana para que te cargues de calorías naturales tarde noche a las 8 a las 9 en la noche si quieres lo que cargues puedes comerte una pechuga asada con verduras eso no te va a engordar lo vas a digerir fácilmente pero si en la noche tú comes pasta te aumenta de peso cómelo a la hora de la comida entonces esos detalles tienes que cuidar y si hay que hacer abdominales tú que vas por los 21 no 10 10 entonces yo salgo contigo yo voy por los 10 yo que llegue a 8 y camine tu meta es San Colombo es la misma la misma meta es la misma ruta si la de 5 le das la vuelta le das la vuelta atrás del parque ecológico muy bonita vuelta bajas por la 31 que bueno tiene una parte difícil que es la subida ahí por la Juan de Palafox rumbo al ecológico ah pero esa como vas empezando te sirve muchísimo para calentarla y la parte mortal que es subir el puente de Palmas para ustedes es la fiesta es la fiesta llegar a Angelópolis de veras vale la pena claro pero de veras lleguen porque hay que llegar yo le quería decir algo la mayoría de la gente que corre ahora de los 5 kilómetros es una es gente que está muy estresada con problemas tanto personales como problemas sabes de qué tipo de depresivos la gente porque platicamos con las que se inscriben y muchos de ellos tienen problemas de depresiones ya no lo hacen tanto hay que invertir en la salud tenemos que invertir en la salud claro de veras mira este evento a mucha gente le va a cambiar la salud mira hay cosas que no se pueden comprar y una de ellas es salud yo propongo que de aquí a que sea el maratón porque no vienes cada semana para que estés dando consejos a los aspirantes a corredores gracias con mucho gusto para que la gente que tenga dudas y todo eso más o menos puede irte comentando o tú vayas comentando un plan así de ejercicios por lo menos para correr los 5 kilómetros la verdad si se siente uno diferente porque es de los retos que no hace uno todos los días en la vida y a partir de ahí bueno pues ya te sigues que a la carrera de imagen que a la carrera de esta que luego viene la de Veracruz que esto que el otro y se hace se hace una una sana costumbre que te cambia la vida y como ustedes están dando cuenta poco a poco vas a cambiar tus hábitos ahorita esta pequeña dieta que te puse que es muy sencilla que puedes comer de todo nomás cambia ponlo dirigido al horario no comas fruta en la noche y no comas pasta en la noche hazlo al revés la pasta en la comida y en la mañana y la fruta en la mañana y de cena de cena puedes cenarte una pochuga asada con verduras verduras si se puede y estando en el trabajo acá la primera clase que les quiero dejar hoy si ustedes me lo van a preguntar te voy a decir cuál es el que me esté viendo ponga el abdomen duro ponga el abdomen duro así ponlo duro ahí tenlo ponlo duro y el pecho duro y los brazos duros un ratito luego lo aflojas y estás trabajando acá le puedes hacer tensión y relajar tensión si si no si mano vas a ver cómo vas a marcar la grasa de acá la pasamos a otro lado ¿dónde se puede inscribir para el maratón este salmón? parque ecológico en el instituto para el deporte puedo decir marca de una tienda en todas las ciendas mister tenis es totalmente gratuito se va a dar la camiseta el miércoles jueves y viernes y sábado el último domingo en el parque ecológico no le cuesta nada a la gente se pueden inscribir por una camiseta que cuesta 250 pesos pero si quiero aprovechar para decirle el día último de noviembre no se vaya a casar ni se vaya a morir vamos a cerrar la ciudad es el día del deporte es el día de la familia yo creo que en noviembre hay dos grandes cosas que ocurren en Puebla una es el maratón a finales ojalá que el próximo gobierno bueno pues de alguna forma continúe este esfuerzo lo mantenga otra cosa que ocurre es la ciudad de las ideas que coordina Andrés Römer ya está aquí afuera Andrés Römer yo creo que no nos da tiempo ya de transmitir hoy lo vamos a grabar en este momento el programa con Andrés Römer y lo podrá ver el día de mañana aquí en cambio de televisión Salomón de aquí al maratón todos los lunes te esperamos para que hables con la gente esto fue cambio de televisión muchas gracias regresamos el día de mañana en Andrés Römer y la ciudad de las ideas en un momento y la ciudad de las áreas Gracias.